Hoy grabamos baterías en uno de mis estudios favoritos, la Bug Bonera, que está en Caldas de Monbuy, en Barcelona. Un gadito muy sencillito, muy humilde. Solo tienen una NIF, Genesis... Tienen un montón de cacharros, me encanta. Tienen previos API, ahí tenéis toda la maquinaria. Y está liderado y regentado por el gran Tomás Robisco, mi amigo, que debe estar por aquí cerquita, a ver si lo veo. Seguramente en la sala. Tienen una sala increíble. Y estamos grabando un álbum de rock, que muy prontito vais a poder escuchar. Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Muy bien, ¿cómo vas? Bien, estoy haciendo un pequeño vídeo para mostrar el estudio y que la gente vea un poquito la microfonía que has utilizado. ¿Esto qué es? Yo tengo uno que se le parece, pero no es este. Eso es un U67. U67 de Newman, ¿eh? Que esto es del año de la catapum. 60 y algo, ¿no? Exactamente, creo que 64. ¿Y esos que tienes ahí que se han caído o que están apuntando al suelo por algo? No, no es el suelo porque los utilizo como room. Y entonces son micros de membrana pequeña, pero son aválvulas. Y lo que hacen es captan la sala después de recibir el rebote. ¿El rebote en el suelo? Sí. Necesitas menos distancia para tener la misma sensación. Te interesa ese brillito que te da la madera, ¿no? Sí. Y la verdad es que lo vi a hacer, un ingeniero inglés que vino aquí, me gustó mucho. Bueno, luego veo que has utilizado dos Colts 4038, micros de cinta como overheads. La ventaja que tienen en general los micros de cinta es que la parte alta del espectro la capturan más atenuadamente. Entonces es algo que ya te ahorras de hacer después en mezcla. Uno que es infinitamente más barato, pero me resulta que es el Super Lug R102, que es igual, es un micro de cinta. Y añado un tercer overhead para tener muy centrada la caja, para que tenga siempre en la mezcla el peso medio. Tienes también una buena colección que tenemos por ahí. ¿Un Solomon? Sí, que utilizamos como sub-click. Tengo un 47 de válvulas, un módulo antiguo también. Y luego tengo el clásico R20 de Electro Voice, que es el de, propiamente el de la patada. Lo captura sobre todo el sonido de la maza en el plástico. La combinación de los tres es, bueno, genera un sonido muy clásico. Unos 421 en los toms, pero tienes alguna modernidad, déjame llamarlo así, que son estos DPA. Son DPA, son 4011, los utilizo para platos, o sea, para platos, para RAID, para CHALS. Y luego el hermano pequeño que no hace demasiado que salió, que es el 2011, que comparten cápsula, pero no electrónica, tiene una electrónica más económica, que es con el que hago el par de caja. Lo utilizo, lo apareo con un SM57 coincidente. ¿Y en la cordonera que tienes? ¿Es siempre el micro olvidado? No, es SM57, y eso además ha ido cambiando en el tiempo. Pues empecé con esto, pasé al condensador pequeño, y he vuelto al 57, porque el 57 de arriba se lleva muy bien si hay un 57 de abajo. Oye, y ya para acabar, no te quiero hacer perder más tiempo. He visto un montón de previos abajo, pero me has comentado antes que vamos a grabar sobre todo con los previos de la mesa NIF y la Genesis. Sí, sí, con la Genesis 100%. Antiguamente utilizaba APIs para Toms, que me encantan, pero acabé probando los NIF, casi por petición popular de que probase toda la batería con la mesa, y ahora no me muevo de ahí. Entonces sí que hago mucho proceso externo con EQs y compresores, pero los previos sí, todos son NIFs. Maravilloso, Tomás. Pues mil gracias. ¿Qué te parece? Le damos al REC y vamos a grabar. Hasta prontito. ¡Dale al REC! ¡Gracias!